Muy buenas, pues bueno, ya estamos en las semifinales, la verdad es que muy contenta, mi cabeza ya solamente piensa en el partido de mañana, tengo que esperar todavía a rival porque hasta esta noche no sabré contra quién jugaré, así que bueno, la verdad que en cuanto al partido de hoy pues he jugado relajada, probando cosas nuevas y viendo qué tal funciona, así que la verdad es que estoy bastante tranquila, mañana nuevo día, nuevo partido, esperando a la rival y nada, desde luego que mañana sí que sí, iremos a por todas de nuevo, concentración a tope y a por ello. Muchas gracias a todos por seguir apoyándome y mañana otra vez, a por todas.